Idea para una película. Un chaval que sueña con ser rapero tiene un accidente. Un golpe, un meteorito, nos la suda. El clásico suceso mágico. El caso es que cuando se despierta después del accidente se da cuenta de una cosa. Es la única persona en el mundo que sabe quién es... Arcano. Exacto, como la peli de Yesterday pero en lugar de los Beatles con Arcano. Claro, en Yesterday el prota no tarda nada en darse cuenta de lo que está pasando. En nuestra película tardaría unos 5 meses en darse cuenta de que ya nadie se acuerda de Arcano. La escena sería bastante normal. Nuestro prota va por la calle, él ha seguido con su vida normal y de repente se da cuenta de algo. Nota como que hace 5 meses que... ¿Que no paso? Vergüenza ajena. ¿Qué ha sido de Arcano? ¿Cómo es posible que no haya visto a Arcano en 5 meses si estaba hasta en la sopa? El tipo queda con sus amigos y les dice Oye, ¿y qué es de Arcano? Y sus amigos le responden ¿Quién? Claro, cuando tú preguntas por los Beatles y te dicen ¿Quién? Lo flipas. Pero cuando tú preguntas por Arcano y te dicen ¿Quién? Pues es lo normal. El chico este que era como rapero, que improvisaba... Nadie le conoce. Y a nuestro prota le suena raro todo, pero claro, es Arcano. Pero insiste. ¿Arcano, el rapero que cantó con Melendi? Sus amigos en plan ¿Pero cómo va un rapero a cantar con Melendi? ¿Pero estás loco? Aquí a nuestro protagonista le invade un poco la rabia. Porque vale, está guay que nadie se acuerde de Arcano. Pero hubiera sido mucho mejor si hubiera pasado con Melendi. Tíos, les dice a sus amigos. El rapero que se metió en una caja de cristal en la calle y estuvo ahí durante 24 horas improvisando rimas para batir un récord del mundo. Sus amigos ya pasándolo mal. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué clase de puto loco hay que ser para hacer eso? ¿Pero de quién hablas? Que sí, que era un rapero que iba como de buen tío en plan, yo soy rapero, pero yo no soy machista, yo soy bueno, promocionó una casa de apuestas. Claro, los colegas ya a punto de meterlo en un manicomio y el tío desesperado. Que hizo un vídeo fingiendo que estaba de fiesta y abusaba de una chica dormida, pero luego en realidad era un experimento social, pero era marketing para una canción. Y sus amigos, pero deja de decirlo primero que se te pasa por la cabeza, ¿no ves que estás loco? Y en ese momento de violencia, de tensión, de desesperación, nuestro protagonista se da cuenta de una cosa. Si Arcano ha desaparecido, todo su legado... Es que me da risa decir la palabra legado en la misma frase que Arcano. Si Arcano ha desaparecido, todo su legado ha desaparecido con él. En Yesterday, el protagonista aprovecha todas las canciones de los Beatles que recordaba para hacerse famoso. Nuestro prota sueña con ser rapero, así que copiar a Arcano no le vale. Pero no es eso de lo que se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta de algo mucho peor. Nunca, nunca podrá volver a escuchar el rap que Arcano hizo para la policía. Si tengo alguna urgencia, 112, si es 112, marcaré en mi teléfono y todo irá mejor. Un rapero haciendo una canción para la policía. ¿Qué va a ser lo siguiente? Un negro en box. ¿Por qué si es él el que hace el ridículo soy yo el que lo pasa mal? Lo siento por haberos hecho escuchar esto, pero lo que viene ahora es peor. Y claro, a nuestro protagonista Arcano se la suda, pero no poder escuchar sus canciones de forma irónica es algo que te va matando muy poco a poco. No sé por qué la religión se tornó machista, si en sus inicios se pudo encontrar la clave, ya que Adán escrito al revés es nada y Eva escrito al revés es ave. Nena, eres un ave que vuela libre. No dejes que nadie te meta en una jaula, confía en mí. Me pinto las uñas, no es no, ¿te las meto en el chochito? Ellas navegan contra el viento del Estado, viviendo un sometimiento institucionalizado. Me dicen Arcano. ¡Me la agarras con la mano! Taba, es que imagínate que no lo hago. Me dicen Arcano. ¿Sí? Eres aliado de la lucha feminista, no, solo soy humano. Nena, tus estrías, los jarrones que se rompen, les ponen oro. En fin, la película acaba con nuestro protagonista suicidándose por culpa de Arcano, directamente. Porque ser el único que carga con estos recuerdos y no poder compartirlos te lleva a la depresión más profunda. Y llega la emotiva escena final. El espíritu de nuestro protagonista se desprende de su cuerpo y sube hacia el cielo. Y allí, en las puertas del cielo, no está San Pedro. Está Arcano. Hijo mío, eras el único que creía en mí. No lo entiendo, Arcano. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente te olvidó? La gente no me olvidó a mí. La gente perdió la fe. La fe en el trap. Se quedan en silencio. Ambos miran el horizonte con la calma que te da a entender el significado de la palabra eternidad. Arcano, dime hijo, me concederías una última rima. No es la vida una gran rima. Nuestro protagonista sonríe. Arcano le tiende la mano y juntos entran al paraíso. El significado de la vida, comprendió, son versos que se improvisan en una batalla de gallos. Abajo, la tierra seguía girando. Melendi, en una casa de apuestas, saca tres cerezas en línea y las brinda al cielo.